... Hoy se concretó la primera reunión de la mesa sindical. Nosotros veníamos trabajando con todo el sector privado que desarrolla sus actividades en el parque industrial. Hemos tenido reuniones en el transcurso de esta semana y hemos tenido reuniones la semana pasada buscando una representación genuina de este sector con, valga la redundancia, la representación de los trabajadores. Y hoy esto se amplió y hemos tenido una convocatoria a los gremios, en algunos casos a los gremios de base y en otros casos a las federaciones, como el caso concreto hoy estuvo presente, la Federación Argentina de la Industria del Tanino, digamos que es Fatita, que es una de las pocas federaciones que tiene su sede en el Chaco. En definitivo lo que hemos querido hoy mostrar es que la fuerza del trabajo que aumentó, que se consolidó en todos estos años, puede sentarse en una mesa, en un proyecto común con la mesa política, en este caso representado por nosotros, en la búsqueda de objetivos que perduren, que consoliden este proyecto, que ha demostrado que la generación de empleo genuino definitiva redunda en un beneficio que va más allá de la cuestión económica de un sueldo, sino que va en la recuperación de la dignidad. Entonces, desde esa base creo que es más fácil de entendernos, saber de que somos todos parte de una provincia en donde cada uno de los sectores tenemos responsabilidades, donde el árbol no debe tapar al bosque, el bosque es el ciudadano en su conjunto, pero que se pueda hacer una agenda común, en temas comunes, en los cuales el sector político debe hacer un compromiso de llevarlos adelante y el sector gremial al mismo tiempo de aunar esfuerzo aún en las diferencias sectoriales que puedan llegar a tener, entendiendo que desde los trabajadores y de su representación gremial podemos sentarnos a conversar con los empresarios, que en definitiva es el capital que apostó a esta provincia y que más allá de la cuestión pura y exclusivamente de la actividad industrial de la rama que pueda tocarse, podemos hablar de otra cosa, responsabilidad social empresaria, podemos hablar de un mejor trabajo, hasta el 2001, 2002 hablábamos de más trabajos, era necesario la generación de empleo. Hoy los gremios están en condiciones, además del crecimiento que han tenido en cuanto a la cantidad de afiliados que sumaron, poder hablar de mejor trabajo. Bueno, esto es lo que creo que hoy quedó a las claras y que están en condiciones y es necesario que tengan representación política, es decir, no solamente en la gremial, sino en la representación política y es lo que le ofrecemos nosotros como continuidad del proyecto encabezado por Capitanich. Bueno, ¿había algún pensamiento quizá, Sager, quizás varios meses atrás, de mitad de año en adelante o de antes, pensar que iba a llegar una mesa justicialista, varios candidatos con propias pretensiones, pero con una pretensión mayor, ¿no es un avance también eso? Por supuesto, es un buen mensaje para el ciudadano chaqueño, es decir, quienes representamos intereses particulares o aspiraciones particulares, podemos tener una expresión colectiva que en definitiva es lo que es la famosa mesa de los 5, que va mucho más allá de la mesa de los 5, sino que entendemos, a diferencia de otros compañeros, que el jefe del proyecto es Capitanich, a quien le debemos lealtad y al mismo tiempo lo reconocemos como líder de este proyecto y no le discutimos ese liderazgo, esa es la diferencia, pero respetamos la posición de los compañeros, creo que yo lo he dicho varias veces, todos somos importantes en la construcción de la propuesta electoral del 2015, aún el más pequeño de los dirigentes o de los militantes o de los afiliados al peronismo tiene para aportar y tiene que aportar en esta propuesta electoral del 2015 para que el ciudadano chaqueño siga confiando en este proyecto. ¡Gracias!